¿Cómo conociste a Diego? A Diego lo conozco en un asado que tengo la oportunidad de ir a comer a Ezeiza, a la casa de él. Me suena un día el teléfono, antes que a mí me venden a rabia, y era Diego. Yo como número que no conozco no entiendo, dejó el mensaje. Y era Diego que me quería llevar afuera a Dubái, me temblaba todo el cuerpo, y al rato me llama Martín Arevalo, diciendo que Diego me iba a llamar, porque le había pedido el teléfono a él, tengo entendido. Bueno, después me vuelve a llamar, lo atiendo, y ahí empezamos, que él me quería llevar afuera a Dubái, y yo le decía que, bueno, sí, me gustaba la idea, como que no, aparte, al lado del día, ¿sabes qué? Me iba en barco a la casa de Dubái. Y bueno, Diego me dice, bueno, nos vamos a juntar a comer para charlar bien, y le digo, bueno, ande que le digo, bueno, veníte a mi casa, me hizo. Bueno, le dije a mi señor, y tuve la suerte y la oportunidad de ir a la casa de él, y ahí fui a Andela, bueno, sí, le digo personalmente. Vos lo mirás así a Diego, lo tenés ahí, lo mirá, y no sabés si comer, mirarlo, no, no, no te salen las palabras, es la realidad. No, 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 no hablás, no, no, le preguntás, y le preguntás como tímido, porque lo tenés ahí al lado. Lo que más me motivó que me haya llamado él personalmente, pero ya, digamos, tenerlo a él como técnico, o tenerlo a él al lado, que uno, como siempre, uno dice, yo lo miraba ahí como Juan Juan en el Napoli, que lo utilizaban por Canal 9 acá. Y de repente vos mirarlo por tele, y uno lo veía, y veía lo que hacía, y lo tenés al lado, la verdad que era cumplir el sueño del pibe. ¿Y que te dirija a él? No, y que te dirija a él, digamos, fue también lo máximo, ¿no? No, tenerlo ahí, la línea de Cali, que te dé indicaciones, la verdad que uno no lo puede creer. ¿Cómo es un día de Diego allá? ¿Cómo era un día tuyo con él allá? ¿Cómo era la relación? No, un día allá, digamos, iba a entrenar, llegaba, me cambiaba, y como yo andaba con el mate para todos lados, o me gusta tomar mate, me iba al vestuario y me ponía a tomar mate con él, con el Enrique, con el profe, y era charlar, mate, charlar, pero a la hora que ellos tenían que hablar sobre cosas privadas, yo me iba, y ya me iba con mis compañeros, y después empecé a entrenar. A Diego, donde se mueve, es una locura. Yo lo viví, o sea, yendo a jugar a una hora y media en avión de la cancha del Guasa, y lo tuvieron que sacar por otra puerta, porque la gente se le tiraba encima. Cuando te pusiste la celeste y blanca, ¿qué sensación tuviste? No, la sensación de poder vestir la camiseta de tu país, de haber tenido la oportunidad, de haber estado en la lista de los 30, la verdad que uno eso nunca se lo va a olvidar, ¿no?